El presidente Rafael Correa recibió en el Palacio de Carondelet al secretario saliente de la UNASUR, Ernesto Samper, quien estuvo dos años al frente de ese organismo regional. El jefe de Estado además se reunió con organizaciones GLBTI en la sede de gobierno. Con una entrevista efectuada para un programa internacional que dirige la UNASUR, arrancó este miércoles la agenda del presidente Rafael Correa. Posterior a eso se reunió con Ernesto Samper, quien hasta este martes se desempeñó como secretario del organismo regional. Desaltó los avances en temas de integración y lo logrado con Ecuador. Yo le invito a los ecuatorianos a que no pierdan este bien tan preciado de la paz que nosotros hasta ahora comenzamos a disfrutar en Colombia. Y le renuevo al pueblo ecuatoriano, al presidente Correa, a su gobierno y a todos los actores, mis agradecimientos. Samper reiteró que quien asuma su lugar en la Secretaría de la UNASUR tiene como reto estar vigilante ante los casos de corrupción denunciados en los últimos meses. La mejor manera de derrotar la corrupción es colocándole reflectores a esos hechos de corrupción para que aparezcan sus responsables. En horas de la tarde el mandatario recibió a delegaciones de las organizaciones GLBTI del país. En la cita se revisó los avances en cuanto a las políticas de derechos. Yo considero que la gran mayoría de ecuatorianos en este momento conocen y reconocen los avances que hemos tenido, como por ejemplo el tema de la unión de hechos homosexuales. Esta fue la quinta reunión con este sector. Además, se revisaron temas referentes a sus necesidades en el área de salud. Karen Aro, TC Televisión.